¿Qué es la bioética? La dificultad que tenemos aquí es definir con claridad qué es la salud. Es que tú no puedes, cuando estás en una urgencia, estás trabajando en una urgencia. Tú no puedes dejar la urgencia medial. Sería omisión de socorro. Si alguien es fumador, no hay un pulmón para él porque no está cuidando el órgano. Es por una cuestión ética. Sería más que por una cuestión médica, según entiendo Sergi, no es que no le vaya a hacer un bien el trasplante al paciente, sino que estamos tratando de manera injusta a los otros que sí cuidan su órgano. Cuando aparece un trasplante de cualquier tipo de órgano, son muy escasos. Entonces hay que seleccionar mucho a quién vas a darse un hígado. Pero un bebedor es como si por qué darse el hígado y lo tirara sin la vaso. Una paciente tiene unas expectativas respecto a la enfermedad que está sufriendo que no son las correctas. Porque piensa que un tratamiento que le están proponiendo va a poder curar su enfermedad cuando en realidad solo le va a mejorar su calidad de vida. Pero el médico no le está informando adecuadamente. Cuando llega otra vez al quirófano dice que no. ¿Qué hacer con un paciente que está continuamente cambiando de opinión ante las presiones que está recibiendo de su familia? De algún modo el médico tendría que poder saber que ese paciente es capaz para tomar esa decisión. El documento de voluntades atribadas que es una ampliación del consentimiento informado y que afecta al final de la vida. Conclusión, la práctica de algún sentimiento es algo positivo en la medida en que cuanto mejor está formada la población, más lo demanda. ¿Es éticamente correcto sondear genéticamente a una persona o a una población en su conjunto? ¿Llega a darse cuenta de que tiene una enfermedad irreversible? Pero la familia no quiere transmitirse. Pero precisamente porque quieren protegerlo no se lo dicen. Y esto nos lleva a un concepto actual que se llama la conspiración del silencio. Consiste en una situación en la que la familia sabe que el paciente tiene una enfermedad irreversible que está conduciendo a la muerte. El paciente también lo sabe, pero ni la familia se lo dice al paciente ni el paciente lo dice a la familia. Con lo cual se produce la llamada conspiración del silencio. La eutanasia ya no es el suicidio asistido, darle algo, sino directamente inyectarle algo. Algunos piensan, como comentábamos antes, que una sedación terminal en la que tú inicias un proceso ya de darle una serie de sedantes muy potentes, la diferencia entre eso y una eutanasia en la que directamente acabas con la vida ya empieza a limarse mucho esta diferencia. Entonces hay también cuestiones éticas relacionadas con la sedación terminal para ver si eso es correcto o no correcto. Y algunos hablarían incluso de una doble moral porque estamos haciendo algo que prácticamente es una eutanasia cuando no lo reconocemos públicamente. Que quizá habría que legalizarla para hacer público algo que efectivamente algunos piensan que se está haciendo.